Hola, hola, buenos días, buenos días a todos y a todas las personas que nos van a ver en este videito. Es temprano aún, acabamos por ahí de levantarnos, apenas vamos a desayunar. Y para pues mandarles un saludito a todas las madres, felicitaciones a todas las madres de nuestro canal, a las mamás de nuestros suscriptores, que tengan un bonito y bendecido día. Hola, 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 hola. Entonces, también aparte queremos invitarlos este día domingo a partir de las 4, 4.30 de la tarde. Vamos a estar transmitiendo en vivo un toquín, un quédate en casa con varias agrupaciones. Va a estar bien padre, nuestros amigos los balagardos nos invitaron. Por ahí vamos a andar con nuestras cámaras transmitiendo para que no se lo pierdan. Si tienen su fiestecita ahí en casa, un pastelito a mamá o algo, sintonícenos en el canal de YouTube Chihuahua Bailando para que no se pierda este evento que va a estar bien padre, verán, las mejores agrupaciones. Estos sí son grupos musicales, van a estar ahí echando una buena tocadita. Entonces, les agradecemos que nos sigan. Este es el motivo del videito que hacemos. Felicitar a nuestras madres e invitarlos a que nos sigan ahorita más tarde. Por ahí se oyen ya los huevitos que me está preparando mi señora esposa. Ya menos nos vamos a almorzar. Entonces, cuídense mucho, tengan muy bonito día. Y les digo, no se lo pierdan, hora de Chihuahua 4430. Felicidades, madres, pásensela muy bien. Dios las bendiga siempre, cuídense mucho y recuerden siempre su sana distancia. Y hay que andar siempre protegidos con tapobocas y desinfectarnos bien las manitas. No aglomerarnos mucho y tener las debidas precauciones y recomendaciones que nos dan. Cuídense mucho, tengan un bonito día. Mamás, las queremos mucho. Hasta luego. Bye, bye. Nos estamos viendo Chihuahua bailando en los mejores eventos. Bye.